¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Geo Rojas. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa Pregúntale al entrenador. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, mi amigo Karim La Vestida. No, es La Vestida, es La Vestida. ¿Cómo estás hermano? Qué gusto tenerte aquí otra vez. Pues, cuéntanos, ¿qué onda contigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué haciendo? ¿Qué show? ¿Qué onda amigo? Pues bien, bien, aquí andamos ya ahorita ya en casita. Últimamente nos han agarrado las lluvias temprano, lo que pues ha dificultado un poquito los horarios en los que regularmente entrenamos. Este, pero todo bien, ahí andamos, ya sabes, todo es entrenamiento, ahorita ya le estoy metiendo, este, lo que en algún momento te platicaba, ya es con mi bordercilla, pues ya entrándole al disco, ya queremos meternos también al freestyle, a un montón de cosas, ¿no? Que se pueden hacer, y viendo todo lo que nos enseñan los bordercolis, porque es mi primera border, entonces, ahí vamos, paso a pasito. Gran reto, ¿eh? El primer border siempre es así como, es refrescante porque es un perro muy listo, pero es preocupante porque de repente desarrollan muy rápido malos hábitos, y ahí está el tema, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, de hecho sí está como, yo sí lo vi como todo un reto, dije, está bien canijo este show de los border, cuando la adquirimos fue como convencer a mi esposa, fue como de, ándale, y sí, ya se falta un border, y vamos a trabajarla, y bla, 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 ¿no? Pero la realidad es que tampoco la estuve trabajando tanto, en ese entonces, pues, todavía teníamos a mi labrador, a Lilo, que era con la que, pues, hacíamos todo, y la verdad me olvidé de... Por cierto, antes de que, lo siento mucho con lo que pasó, es muy desafortunado, pero bueno, este, ya, seguro que dejaron muchas enseñanzas, y, pues, a seguir adelante porque esto, esto no para, esto sigue, y hay que seguir trabajando. Y sí, y realmente fue como un reto porque, digo, ya que veníamos trabajando con Lilo, y estamos haciendo un montón de cosas, Lilo me sorprendía un montón, yo decía, es que ella, como se trabajó más para un perro de búsqueda y localización, este, yo decía, es que tiene prohibido tocarme, tiene esto, y conforme muchos, incluyente a ti, me empezaron a ayudar, con ella ya estaba haciendo, este, los bounce, los rebotes, y me sorprendió, y fue como el de nombre, hombre, ya vamos a empezar a darle con todo, y, pues, desafortunadamente, pues, falleció mi perrita, y durante todo ese tiempo, la verdad es que yo no trabajaba la borde, la dejé olvidada prácticamente, y de un de repente me decidí, dije, ok, sí, vamos a seguir, y fue cuando me encontré los verdaderos retos para mí, ¿no? Porque, híjole, tengo una perra súper sensible, bueno, no tanto, sino creo que es parte de ser borde, este, pero le alzo tantito la voz y se bajonea, este, el medir justamente cómo le hablo, perdón, el, 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 lo que hago, eh, cosa que la labrador o los malis que tenía, que tuve en su momento, pues, me aguantaban sin problemas, ¿no? Y ahorita, este, ver que de repente le hablo tantito, en una ocasión, me mordió todavía cachorra la mano, y la verdad es que en ese momento no me aguanté, amigo, y le solté uno, pero bien leve en el hocico, como de, ¡au, no! Bueno, eso bastó para que dos meses no quisiera acercarse a mí. Claro. O sea, estar trabajando durante dos meses para que regresara conmigo, y decía, ¡ah, carajo, qué hice, ¿no? Sí, hay que tratarlos con pinzas, eh, o sea, el borde se trata con pinzas, a mí todavía a la fecha, ahorita que están trabajando un poquito de potencia, pues, me, me pegan, me muerden, y pues, pues, acrito, pero de bien hecho, me está matando el dolor, pero aquí estoy, muy bien, sí, o sea, y me han abierto uñas, dedos, cuello, o sea, me han rasguñado el cuello, o sea, sí, sí, hay que trabajar. Antes de que sigamos, déjame saludar a, a... Darinca, 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 es Darinca, porque acnirad, no puedo decirlo. Darinca. Darinca, Darinca, saludos, dice, soy su fan, Ana Franco, saludos a los dos, Edgar Zúñigas, que nos está viendo desde Monterrey, no es cierto, él es de México, David Morkan, que nos está viendo en Jalapa, por cierto, David, este, excelente persona, eh, Karine, Karine Slava, Slava Bosa, esa es, me, me, este, ya me, este, me metí aquí solito el gol, eh, Fernando Rivera, saludos también a Jalapa, Roberto Esquivel Campuzano, Martín Carballo Bonilla, también allá del Estado de México, bienvenidos a todos, espero que estén muy bien, vamos a empezar a platicar, vamos a hacer una, una charla muy amena, les, les encargo que, si pueden tomarse algo, el día de hoy, la taza que tenemos aquí, en el estudio, es la del Club del Oriente, que nos hicieron favor de llevarnos, de, mandarnos una tacita, para echarnos un cafecito, miren, ya lo tenía yo listo, ay, 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 mira, hasta humeando está, para no, para estar pilas en el programa, les invito a que se tomen algo, tómense algo, si quieren, un poquito más amargo, un vasito de agua, un vasito de refresco, la idea es que nos acompañen, que se la pasen bien, vamos a tener una charla muy amena, vamos a platicar de muchos temas, vamos a platicar de taller que ya se viene, el 16 y 17 de junio, ahí, este, de julio, perdón, ahí, este, con Karim, que la verdad se va a poner muy bueno, que estoy esperando que, 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 que rompa esos esquemas de, de la parte básica, creo que ya tenemos mucha gente que hace muchas cosas, y realmente, pues, quiero ayudarlos a corregir otras, ya estaremos haciendo preguntas, eh, si ustedes quieren hacer preguntas, por favor, vayan mandando sus saludos, a Brian Guaicha, también saludos a todos ustedes, este, y estamos aquí al pendiente, al pendiente, al pendiente de ustedes, saludos al señor Héctor Chilo Espinosa, también desde Tampico, qué padre que la gente ya esté respondiendo de todos lados, tenemos gente también de Ecuador, tenemos gente de Chile, tenemos gente de Perú, siempre ya están al pendiente de lo que estamos haciendo, ya se está volviendo una bonita tradición, y una bonita costumbre, los días miércoles, hacer un programa, tener un invitado, no siempre es posible, pero si no, los invitados son ustedes, ustedes son los invitados, platicamos con ustedes, resolvimos dudas, y demás, estábamos hablando, antes de que yo, eh, de manera súbita, interrumpiera al buen Karim, estamos hablando del tema de la sensibilidad del Border Collie, y de que el Border Collie hay que trabajarlo con pincitas, porque de lo contrario, se nos puede deprimir un poco, y ya no quiere hacer las cosas, entonces, para todos aquellos que piensen que tener un Border Collie es lo más fácil del mundo, de una vez les advierto que es algo muy complicado, porque requiere de conocimiento base mínimo de la especie, y después, como tal de la raza, pero no se preocupen, aquí nos vamos a ir guiando, entonces, mira, también ya está, Bryant es de Ecuador, nos están viendo desde allá, entonces, un saludo a todos ustedes que nos ven hasta el otro, hasta la mitad del mundo, allá en Ecuador, que también nos están viendo, y, les mando un fuerte abrazo a toda la gente, que, este es buen momento, es un excelente momento para poder compartir la plática, y que lleguemos a más personas, para que se involucren, y se ponga más sabrosito el chisme, que tú sabes, tú sabes que yo soy una señora chismosa, a mí me, 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 me gusta, me gusta, tenemos barba, pero nos gusta el chisme, entonces, bueno, a Mauricio Martínez, saludos, gracias, saludos desde México, dice, bueno, entonces, me estabas platicando del tema de, desgraciadamente, pues se nos fue el hilo, o sea, estaba una perra muy joven, una perra que pintaba para hacer muchas cosas, fue algo súbito, completamente, yo me enteré un día, justamente, que estaba dando taller ahí en Casa Xeluz, y te estuve hablando y todo, y ya el siguiente día, pues desgraciadamente nos enteramos que, que no había soportado el procedimiento médico que le habían hecho, y bueno, pues, de una u otra forma, te tienes a tu border, y creo que a lo mejor Lilo se hizo a un lado como para decir, vete pa' allá hermano, dale, allá está el todo, yo aquí los acompaño, aquí los he hecho porras, aquí los cuido, entonces, pues sí, sí, es importante. Y fíjate que lejos, tal vez con nuestras creencias, lejos de que Lilo se haya hecho como a un lado, mi esposa, ella siempre sé que lo asociaba mucho a Lilo con mariposas, y cosas que trabajó energéticamente, porque también le pegó demasiado a ella y a mi bebé, y lo trabajó mucho y lo asociaba con mariposas, y yo decía, ok, está bien, y te prometo que, no sé, pocos, a lo mejor me creen, no lo sé, yo ya no quería jugar This Dog, la verdad, no, no tenía ganas, no porque lo fuera a dejar, en ese momento no tenía ganas, ¿no? Y recuerdo perfectamente que salí como a jugar, con los discos, dije, bueno, a ver, voy a hacer algo, y clarito, sentí el jalón de un disco, como Lilo me los jalaba, y pensé que era hard, mi border, y no, mi perra seguía en la transportadora, no manches, qué loco, la verdad es que, me animó muchísimo, y para mí fue como el de, como, la verdad, hablarle al hilo, y, órale, vamos a jugar, y entonces me regresó el ánimo, saqué a mi border, y empecé a trabajar como muy contento, y, de verdad que, a las competencias que he ido al día de hoy, a, bueno, ahora el seminario que impartí con este George, al pizar, te puedo decir, amigo, que en todas esas cosas que han sido importantes para nosotros, ha habido, al menos, una mariposa, que separen algunos de mis discos, y que se deja agarrar por mí, claro, y ha sido como, ya estás aquí, vamos a darle con todo, qué bueno, qué bueno, qué bueno que está ahí, evidentemente, también ya no, le he dado como su lugar a, a Hart, porque fue un proceso difícil, yo quería que Hart fuera Lilo, y, no, me tenés que caer en esa realidad, que no, que no me iba a dar lo mismo que Lilo, no, son diferentes totalmente, y me costó trabajo entenderlo, tanto así que, que te marqué, antes de la competencia, de la Copa P, porque ya le había regado cañón, con mi border, por eso, no, por, gracias a Brian, gracias a Brian, Anguacho, por compartir el stream, también a Mauricio, por compartirlo, muchísimas gracias, eso nos ayuda mucho, para, para seguir echándole ganas, también nos manda saludos, este, Diego, Diego Escalante, de, de los entrenamientos de perros en Jalapa, el organizador anterior, del curso, que la verdad es que, me atendieron muy bien, siempre son unos grandes anfitriones, no, no tengo forma de cómo agradecerles, más que, más que, compartir con ustedes, lo poquito que sé, de, del mundo de los perros, pero de verdad, con mucho, mucho corazón, sí, es bien difícil, las partidas son sumamente difíciles, creo que, todos los que hemos partido, hemos, eh, vivido la partida de uno de nuestros perros de deporte, sabemos que, una parte de nuestro corazón, se va con ellos, y jamás vuelve, o sea, sí es algo que te deja, pero, que, pues, es, es parte de, ¿no? o sea, yo todavía sigo, aquí entre nos, hermano, yo, yo cuando compito, cuando estoy practicando, solamente estoy buscando una cosa, una cosa, que es volver a sentir lo que, lo que sentía cuando jugaba con, con Shandy, y, y son como chispazos, ¿sabes? así, de repente, son chispazos, esas, entonces, cada vez que lo, lo, lo encuentro, es, es como buscarlo, y buscarlo, y buscarlo, y por eso sigo, sigo haciendo las cosas con mis perros, de la manera que las hago, pero sí, sí es algo que, no sé si voy a volver a sentir igual, pero, hay, hay diferentes cosas que se van sintiendo, no quiero que sean ellas, pero sí quiero volver a conectar con un perro, como lo hice en algún momento, con Shandy, y bueno, por eso es que también a veces, nos vemos tan, tan, tan enfocados, no tan, tan juntos, pues, cuéntame, cuéntame, cómo te fue, este, cuéntame, cómo te, nunca me hicieron esa pregunta, me hubiera gustado que me hicieran esa pregunta, cuando lo empecé a hacer, cómo, cómo te fue con el taller, cómo te sentiste, cuáles fueron tus impresiones, ¿crees que te faltó algo? ¿crees que acertaste en algo? ¿crees que, eh, ¿qué pasó? Cuéntame, en tu taller, o sea, yo sé que es tu primer taller, pero pues para mí es importante saber cómo les fue, está, está padre, por primera vez está padre, si me preguntas que, cómo fue mi primera vez de dar un taller, la neta ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, pero ya llevo bastante tiempo haciéndolo, pero, pero, pero cómo te fue a ti, cuéntame. No, la verdad es que estuvo, estuvo increíble, este, nos recibieron, este, muy, muy padre, honestamente sí iba súper nervioso, eh, ya sabes como, me, me sentí como, eh, en la escuelita, cuando iba como en, en la secundaria, en la prepa, donde ya había hecho como bien mi tarea, había estado practicando, había, o sea, como de, cuando quieres que nada falle, ¿no? Pues es el primer seminario, ¿no? A donde nos invitaban, no quiero hacer las cosas bien, este, gracias a Dios, eh, estuvo muy bien, tuvimos, me parece como dieciséis o dieciocho participantes. Qué padre. Eh, y la gente, ¿sabes qué? Muy dispuesta, eso fue lo que me encantó, eh, hicimos buena dupla, entre Jorge Alpizar y yo, eh, contamos como toda esta parte de la historia, lanzamientos, la gente estaba como, súper interesada, hacía preguntas, quería como, compartir, eh, seguir practicando, este, entonces, la verdad es que, estuvo muy a gusto, eh, les decía, ahora entiendo, eh, también a los seminaristas, cuando yo los he invitado, los, eh, seminarios que yo he organizado, cómo terminan a full, ¿no? O sea, porque, de verdad, que llegó un momento donde decía, ya quiero irme a dormir, o sea, era temprano, pero decía, ya quiero descansar. Y luego ustedes estaba, nos quieren llevar a cenar, y seguir platicando, o sea, es, es algo que ahora entiendes, o sea, normalmente, es un despliegue muy alto de energía, de, de, de emoción, de pasión, porque, pues no puedes estar así como de, ok muchachos, miren, este es el disco, y así se vuela, o sea, tienes que embolarlos, tienen que estar todo el tiempo, así a full, entonces llega un punto en el cual, es difícil sostener, o sea, sostener ese tipo de energía, y ya que terminas, ya, o sea, terminas todo, uuuh, está bien padre, y de repente viene el bajón, uuuh, y entonces, dices, caray, esto estuvo más, más fuerte de lo que pensé, y entonces se pone, se pone, ahí es, y está bien, o sea, a mí me gusta, yo sigo platicando, a mí sí me siguen platicando, pero sí llega un punto en el cual, ya el cerebro ya no está jalando, por cierto, este, pero sígueme contando, porque tengo que ir por, tengo que ir, este, por algo que le traje a mi amigo Jorge Enrique, que vamos a ir a compartirlo, aquí está, aquí está, ahorita, sígueme contando, entonces, qué más, qué más, a ver. No, tío, bueno, y ahí estuvo súper padre, nos hospedaron en una cabaña, la verdad, estaba muy bonito, ya cuando llegamos estaba súper oscuro, que decías, ¿a dónde me trajeron? Pero la verdad, súper a gusto, la cabañita, nuestras recámaras, ahí, este, prendimos, este, la chimenea, y al otro día, a ver como, la vista, o sea, todo era bosque, nos hicieron sentir muy a gusto, y ver, y ver, la verdad, a varios perros, porque fueron la gran mayoría, con muchas ganas de, de chambear, y la gente igual, de seguir aprendiendo, de querer conocer más, es un grupo en el cual ahí estamos, pero, se estaban poniendo de acuerdo, donde, oye, nos podemos reunir en tal lado, hay que seguir practicando, este, y si juntamos y hacemos como un grupo nosotros, y dices, y eso está increíble, porque eso es lo que, al menos yo busco, ¿no? Que más gente, este, haga este tipo de cosas, sus clubes, sus grupos, para que puedan, seguir avanzando, ¿no? Yo a ellos les decía, el día que quieran y puedan, son bienvenidos acá conmigo, no pagan ni un solo peso, es como para jugar y divertirnos, y seguir aprendiendo entre todos, este, y esa, se la sostengo, ¿no? Qué chido. Fue muy bonito, ¿sabes? No sé a ti como, te pareció referente como a este seminario, ajá. Bueno, a tus seminarios, o a los primeros, amigo, pero, algo que para ti fue como muy bonito, eh, me sentí como súper divo, por decirlo de alguna manera, eh, o sea, que llegaran, eh, a pedirme como, como, y autógrafo, ¿sabes? Como el de, oye, me firmas la parte de atrás, y me dedicas mi reconocimiento, me firmas el disco, cosas así que, eh, no sé, no, no me lo esperaba, yo no me lo esperaba, ¿no? Y que se me hace un detalle bonito, ¿no? Que, que me lo pidan, este, y aparte que sigan aprendiendo, que sigan preguntando, oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿cómo hago esto? De hecho, de ahí, creo que vienen tres o cuatro, este, alumnos al taller contigo, amigo. Qué bien, qué padre. También vienen para acá. Le siguieron. Entonces, sí, me da mucho gusto que sigan en esto, o sea, que, que tengan esas ganas, porque es, es muy bonito. Yo que he hecho muchas cosas, o en algunos deportes, y en su momento me enfoqué en la protección, creo que hoy, eso lo hice a un lado, por dedicarme al disto, por aprender de esto, me encantó, y por eso ando aquí. Qué padre, es que sí, o sea, al final, el, el dar un taller es, es, es esa parte de entregar, todo lo que eres en, en el deporte, al menos esa es mi, mi, la misión, y, y ser muy responsable de lo que vas a enseñar, porque todo lo que digas, este, la gente lo va a hacer, y si lo hace mal, y si tiene un problema, va a ser responsabilidad tuya, y entonces, eso es lo difícil, o sea, darlo con mucha responsabilidad, para que toda la gente se lleve lo mejor de ti, tanto lo bueno, como lo malo, porque también, uno debe de, como, como seminarista, debe de aprender cuáles son los errores de uno, para poderlos evitar en las personas, y, y hacerlo de esa manera, entonces, sí, sí, es increíble, y el hecho de que te pidan autógrafos y eso, a mí hasta la fecha me sigue, me sigue, ¿cómo te diré?, me causa mucha, mucho agradecimiento, ¿sabes?, yo, en ese momento, quiero agradecerle a la persona, porque, no me siento especial, simplemente es el hecho de, si te interesa lo que hago, y te gusta lo que hago, y quieres una parte de mí, sí, es más, muchas veces, a muchos, bueno, ahorita ya no tengo tanto, pero, antes tenía los discos que tenían, mi logo, y se los regalaba, y no tenía yo problema, ahora ya, tengo uno, de hecho, sí, de hecho, así lo hacía, ahorita ya no tengo discos con mi, y ya, pero vamos a sacar pronto, para poderlo seguir regalando, porque de verdad, o sea, yo lo que quiero es, no tengo manera de agradecer ese gesto, más que a veces dando algo más, que solamente, la firma y demás, aquí está, desde hace no sé cuántos años, del primer taller, que nos diste acá, a que veas, siempre, siempre trato de dejarles algo, algo más a ustedes, es algo para mí increíble, el tema de que me pidan, y ya aquí está, aquí está el compromiso, que hice con mi amigo, Jorge Enrique González Rivera, su cafecito, que no me patrocina, bola de oro, pero si quiere patrocinar, y si quiere seguir pagando, mi estática, no, pues no, me lo mandó con mucho cariño, mi amigo Diego Escalante, y mira, no lo he abierto, no lo he probado, hasta que vaya, a casa Xeluz, y nos echemos un cafecito, con un pan de, de bonepam, que ahí está, para seguir subiendo de peso, este, y seguir, seguir acumulando cariño, cariño, eso es lo que estoy acumulando, cariño, de todos ustedes, entonces, sí, pues qué padre, qué padre, que te fue muy bien en tu taller, qué padre, que viviste la experiencia, es algo muy, muy, muy bonito, y, y pues, te deseo mucho éxito, en tus siguientes también talleres, que cuando tengas oportunidad de hacerlo, y recuerda nada más, este, hacerlo muy responsablemente, seguirte preparando, porque esto te obliga a seguirte preparando, para dar, dar, mucho más de ti, y mucho mejor, yo siempre lo digo, aquel que está dispuesto a enseñar, tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo, por eso tú me ves en todos los seminarios, de, de gente que viene, que, que yo admiro, y que siento que voy a aprender mucho más, siempre me ves ahí, o sea, siempre estoy ahí tratando de seguir, de, de prepararme, y echándole ganas para que pueda dar más todavía en mis talleres, o pueda tener más, un abanico más amplio de, de conocimiento, para podérselo brindar directamente a ellos, entonces, pero, pero me da mucho gusto, qué bueno que lo están haciendo, ya por ahí, este, también otros, otros jugadores, van a empezar a, a vivir esta experiencia, lo cual también, los invito a que se preparen mucho, que, que lo hagan, para que lo hagan perfecto, para que lo hagan muy bien, y que se preparen bien, para que no haya, este, no haya cualquier problema, no, pero, pero, ahí va, ahí vienen más jugadores, qué bueno, es otro, otro enfoque, otra técnica, otra forma, y eso siempre va a ser bueno, y va a enriquecer, la forma de lo que aprenden, todos los, los jugadores, no, que al final, eso es más, es más importante todavía, lo que te decía, es mucho más importante, seguir sembrando semillas, que intentar cosechar lo que hay, en este momento, hay muy pocos jugadores todavía, entonces, nos toca seguir, este, nos toca seguir sembrando, yo voy a detenerme un poquito, por la siembra, ya viendo que, ya hay, más gente que va a promover el deporte, creo que me puedo tomar un descanso, si les dejo ahí, la responsabilidad de ustedes, échenle ganas, este, yo voy a hacer más proyectos, en pro del deporte, pero, pero lejos de, de los campos, y, pues, ya regresaremos el otro año, este ya es el último taller, que voy a dar de, de This Dog, por ahí parece que se me van a abrir oportunidades, para dar talleres de otras disciplinas, como, como tú sabes, no solamente, soy disdoguero, sino que también tengo una escuela, tengo, este, me dedico a modificación de conductas, obediencias, todo esto, entonces, por ahí quiero también explorar un poquito el tema de, pues, de trabajar la parte de, de las obediencias, de, del cambio conductual, de modificación, del lenguaje canino, y parece que se me van a abrir oportunidades, no seguiré dando talleres de This Dog, por el momento, pero, posiblemente, empiece a dar talleres de, de perros reactivos, y demás, que, que posiblemente también, pueda yo sacarle, mucho jugo a eso, porque anda atorado, ¿sabes? traigo muchas cosas, que quiero mostrar, de lo que yo he ocupado, los últimos cuatro años, eh, que como he, eh, rehabilitado perros y demás, entonces, ahorita parece que se va a dar la oportunidad, para, para seguir, y bueno, tengo otros proyectos, también audiovisuales, que tú sabes que, ya me embolé con el tema del YouTube, ya hago videos, ya todo, entonces, entonces, ahorita se viene mi mancuerna, eh, a Puebla, ya está cerca de que esté acá, entonces, vamos a hacer muchas cosas, esperen, mucho más material, del que estaban acostumbrados, vamos a sacar material, hasta, por el, debajo de las piedras, vamos a encontrar el material, y vamos a hacer cosas bien padres, pero, pues bueno, pues a darle, porque es bien importante para mí, que ustedes sigan promoviendo el deporte, que sigan haciendo competencias, que se sigan haciendo clubs, ahorita ya está, seguramente ya está, a nada, de que se haga el club de Jalapa, un club que seguramente va a venir bien fuerte, porque trae unos perros, hermano, traen unos perros, calidad paredes, que ya te, ya te enterarás de ellos, en competencias, y que seguramente van a dar de qué hablar, y ya sabes que, siempre sale una, dos, tres estrellitas de un club, y empiezan a empujar bien duro, y los demás clubs también empiezan a crecer, y ahí va, ahí va el deporte, caminando, bien enfiladito, nada más vuelvo a repetir, hay que ser responsables, hay que ayudar a la gente, hay que apoyarlos, para que sigan creciendo, hay que alientarlos, para alentarlos, para que ellos también no se bajonen, y seguir haciendo de esa manera, sale, saludos también a Sandra Ravello, que nos está viendo, dice, Jorge Enrique González, preparación, constancia, entrega, pasión, es lo tuyo, ah, que bonito, ese señor, ese señor me cae muy bien, me cae muy bien, lo dijo por el café, yo creo, es cierto, está de barbero, será, bueno, pues cuéntanos, cuéntanos dónde va a ser el taller, da los datos generales, a qué vamos a empezar, qué va a pasar, a quién está dirigido, hazle la promoción, hermano, hábitate tu comercial, es que, es que, eso es lo increíble de tu amigo, que prácticamente ya estamos full, o sea, puedo decirte que nos quedan dos lugares sin perro, nada más, o sea, también por eso ya fue, fue como, tenemos tanto, pero, va a ser el dieciséis y diecisiete de julio, va a ser en el deportivo, Mario Vázquez Raña, acá está por, en Tepexpan, Estado de México, este, y la verdad, este taller, lo buscamos dirigido, no solamente a principiantes, sino ya gente que ha trabajado, es como intermedios, ¿no? Ok. Gente que ya está trabajando un poquito más, con el tema de sus perros, y poder resolver como esas dudas, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Es como el de ya empezar a dar esta estructura, por ejemplo, al freestyle, de lo que estoy haciendo, o corregir ciertas cosas, no lo sé, este, va a ser sábado y domingo, eh, a menos de que tú me cambies las cosas, iniciamos el día sábado, así se quedan, yo dije nueve y media, no, y digo porque yo siempre estoy abierto a eso, ¿no? Este, y creo que se puede manejar súper bien, y estamos terminando a prox, el día sábado, cuatro o cinco de la tarde, igual para el día, este, domingo, iniciar nueve de la mañana, y terminar igual, yo creo que se termina más temprano, ¿no? el día domingo para la clausura, normalmente, o sea, es que, dependería mucho de los perros, sí, depende mucho, o sea, depende mucho de cómo estemos, de cómo terminemos el sábado, para ver cómo empezamos el domingo, y qué tiempo nos vamos a tardar en lo que nos hace falta, todo depende del sábado, el sábado se tiene que trabajar muy rápido, se tiene que trabajar muy bien, tengo que checar bases, porque siempre es lo más importante, checar la base que esté bien, si la base está bien, puedo seguir avanzando, si la base no está bien, me voy a detener un poco, y el domingo, ya nada más es tema de enseñar elementos, para que se los lleven a casa, pero al menos que les salga uno, o que ya estén encaminados, que se vayan con el ejercicio ya casi hecho, para que ellos tengan como tarea, ¿no? y tengan trabajo que hacer, y demás, por cierto, ahí puse, ya estoy haciendo aquí mis comerciales, ahí están mis amigos de Animal Training, que la verdad es que nos han hecho bien fuertes, con el tema de los discos, nos han apoyado mucho, para poder llevar discos a todos lados, nos apoyaron para llevar los discos a Ecuador, que la verdad es que ya nos regresaron, más que como unos 6, 7 discos, o sea, se fueron muchísimos, y ahorita también nos apoyaron para, para el tema de Jalapa, que la gente conozca estos discos, que realmente son bastante buenos, son bastante duraderos, la gente compra discos, y posiblemente no vuelva a comprar, porque funcionan tan bien, y con el método, pues realmente no hay ningún riesgo, como algunos dicen, que se van a romper los dientes, ustedes pueden checar los dientes de mis perros, tienen 3 años trabajando, la mayor tiempo con este tipo de discos, pero como no se les trabaja de más, pues no tienen ningún problema, y está funcionando muy bien, saludos a mi amiga Mónica, Mónica Rosales, que la verdad es que lo ha hecho, lo ha hecho impecablemente bien, con el tema de las competencias, el traer gente, o sea, yo la verdad no sé cómo le hace, yo sí tengo mucho que aplaudirle, porque organizar una competencia, un jueceo, un seminario, un workshop de ese nivel, lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, y por qué no decirlo, mucho presupuesto, para que pueda funcionar, y también que ha creído en nosotros, y que también sabe, que la vamos a apoyar, y que vamos a estar ahí, al filo del cañón, todos aquellos que han estado, presentes en su competencia, y ya solo para tener 2 días, uno de principiantes, uno de avanzados, ya se voló la barda, o sea, ya se voló la barda, porque, y lo más impresionante, es que, lo decíamos, los principiantes de ahora, éramos los avanzados, hace 5 años, y ahora los principiantes, no sé qué les dieron de comer, pero, andan con todo, y los avanzados, ni se diga, o sea, cada vez está, más cerrada la competencia, cada vez hay cosas más padres, y el nivel en México, puedo decir, que en los últimos 3 años, se ha disparado, muy fuerte, gracias a toda la gente, que está promoviendo el deporte, gracias a todos los que dan talleres, gracias a todos los que, los que aportan su tiempo, para poder armar un club, para poder hacer competencias, ligas, extra y demás, felicidades a todos, vamos por buen camino, entonces, pues ya, después de mi buen comercial, que me llama Mente, saludos a, Yael Brenna, Mari Gómez, Faraón Borromeo, Araceli, Guadalupe Bertanzos Palma, y ahí estamos, ¿sale? Entonces, ¿qué más, qué más amigo? Yo sigo aquí, presumiendo, quiero decir que aparte, van a ser este, patrocinadores también, en nuestro evento, los discos Hero, con Animal Train, con Money, van a estar ahí, vamos a tener algunos patrocinadores, este, también, de un alimento mexicano, la verdad, ese es el que yo ahorita, les estoy dando a mis perros, se llama Kantec, y la verdad, me gustó amigo, dale, dale, yo también, soy muy en pro, estoy muy en pro de la dieta bar, pero la verdad, es que en ocasiones, se me complica muchísimo, claro, porque, a mí personalmente, cuando me gusta la dieta bar, me gusta prepararla, pero de repente, se vuelve complicado, ¿no? Sí, cuando empiezas a tener más perros, ¿no? Ya se vuelve el refri de los perros, en lugar de la familia, no, si yo te contara, cuántos refris tengo en la casa, ya me imagino, que has de tener tu congelador, ahí aparte amigo, ya, ya, dos congeladores, dos congeladores, aquí, echándome el comercial, con 500 kilos, disponibles, para cualquier persona, que quiera, aquí tenemos comida, ya estamos al 100, a nosotros, nos ha funcionado muy bien, la, el Bar Hero, que también es patrocinador, de este tipo de eventos, bueno, el patrocinador, es mi patrocinador, de competencias y demás, y de toda la promoción que tenemos con el deporte, entonces también está apoyando el deporte para perros deportistas, y ha funcionado muy bien, este reconocimiento me lo dio mis amigos de Jalapa, ahí se los puso un ratito para que lo vieran, nada más estoy presumido, de presumido la verdad, nada más estoy de presumido, pero bueno, si, si, la dieta Barford está, está innovando un poquito, con el tema de los perros deportivos, que creo que les va muy bien, y bueno, pues si, ahora si que, como siempre lo he dicho, el alimento que mejor le caiga al perro, ese es, ese es el bueno, ahí me caí, es el calcal, ya que pasó, si estábamos tomando cafecito, perdón, perdón, es que, ya tomar como vikingo amigo, no, está canijo, mira nada más, ay, encuerno, te vas a intoxicar, eh, no, no, se me hace que ese era el que ocupabas, para este, abrirle la boca a los pitbulls, ese es el que ocupabas, si, entonces, pues está, está bien padre, la verdad es que el deporte va muy bien, yo estoy muy, muy contento de lo que se ha logrado, y vamos a seguir echándole muchas ganas, saludos a mi amiga Tami Jiménez, Tami Jiménez, que no va a poder ir al taller, caray, que coraje, que coraje, no sé cómo pasó el tema del accidente con su perrita, pero, que lamentable, caray, Tami siempre ha sido una excelente jugadora, es una persona que tiene deseo, inquietud, tiene un corazón, son de esa Tami, wow, wow, yo la admiro, tiene mucho tiempo que la conozco, la conozco desde los inicios de esto, siempre ha estado ahí con nosotros, y, y, me da mucho, mucho pesar que no podamos, o sea, que no pueda tener un perro, a su altura de Tami, la verdad, o sea, siempre ha tenido perros rescatados, perros de, de peso pesado, y eso, eso como que no la ha dejado despegar, porque, pues sí, siempre, siempre es más difícil, ¿no? pero, pero, yo, mucho éxito con esta perreta, espero que esté bien, espero que se recupere favorablemente, y que puedan seguir desarrollando el deporte, porque tienen muchísimo, muchísimo que dar, pero desde acá te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, y, ahí está, mira, quién se vino a unir, ya viste, quién vino, quién llegó, el, el papi doggy el papá doggy el papá doggy aquí anda también Nirvana Barradas que se aventó unos tiros de fotografía en el taller de Jalapa que ni te cuento estuvo increíble pero aquí está el papá doggy que saludos mis cuates andamos con todo en el disc dog, fuertes, comprometidos disciplinados y capacitándonos no hay otra, no hay otra forma de seguir adelante que no me ha confirmado, no me ha dicho si va o no va con nosotros de todas formas yo no tengo problema con él porque él ya fue uno de mis talleres entonces seguramente no quiera como duplicar información y completamente respetable sabes yo lo hago muchas veces una vez con el ponente ya la segunda vez normalmente ya no repito porque es el mismo estilo pues a menos que me vayan a presentar otra técnica con mucho gusto paso a verlos Andrea Rocha Salas también nos está viendo desde Jalapa con sus dos pugs oye esos pugs son un circo o sea wow esta es la definición del eslogan que tenemos de disc dog para todos o sea cualquier perro lo puede hacer con la técnica correcta no importa el tamaño la forma la edad cualquier perro lo puede hacer entonces ahí está la muestra además Andrea le ha hecho muchas ganas y nos acompaña también al curso de Jalapa lo cual agradezco mucho siempre es bonito ver saludar a los amigos y este y pues les fue muy bien digo te juro que si siguen así les hago una competencia de puros puros perros chiquititos así de este tipo para que para que disfruten porque si además sabes que es muy refrescante o sea es muy refrescante no ver un borde a toda velocidad y o sea es más me emociona más cuando un puff agarra el disco en el aire que cuando lo hace un borde porque del borde te lo esperas pero de un puff cuando lo agarra en el aire yo me quería arrancar los mechones nomás que ya no tenía pero estuvo estuvo padre si está está bonito todo eso saludos a Benjamín Melgarejo también saludos que anda por aquí al buen Benja Miguel Rodríguez saludos y nos vemos en el taller ya toda la gente está bien lista para el taller este a ver vamos a ver hacemos una dinámica para regalar este un disco de tela te late repetimos la dinámica que hicimos en para los de Jalapa ok si si te acuerdas cual fue si si dice Tami Jiménez ya hace falta trabajar este micro dog pues si si la verdad es que si por ejemplo allá en Jalapa están preparando a Jack Russell a perritos Jack Russell y por ahí viene también había el chico de este de Xochimilco también tiene un Jack Russell o sea hay varios yo yo de este lado tengo un cuate que bueno que también es mi socio y con él estamos trabajando a un Xolo escuinkle de los pequeñitos ah pues ahí está si nos hace falta porque ya casi no y además además siento que el border está a la mitad está entre el micro dog y el perro mediano sabes a veces yo digo por qué no entró ese a micro dog si pesa menos de tantos kilos pero bueno este dice que lástima he escuchado mucho sobre ella y tenía muchas ganas de conocerla en persona ya la conocerás Tammy siempre está al filo del cañón ahí en las competencias y demás ya tendrás oportunidad de conocerla Eiji también el schnauzer de Guadalupe Betanzas también lo hace muy bien o sea hay por ejemplo si hay categorías de mini de micro dog en Agui que también son clasificatorias mundiales y también en Sky House nada más que desgraciadamente pues no se puede abrir la categoría si nada más hay dos perros si hubiera aunque sea unos yo sé no sé unos ocho nueve diez ya la categoría se podría abrir y podrían clasificar y en Estados Unidos tampoco la tienen difícil el año pasado que tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos había aproximadamente unos como quince sabes ok como quince la competencia no es tan grande entonces fue muy chistoso porque los que estábamos en el grupo de los cincuenta solo pasaban los primeros quince ok y los del grupo de micro dog pasaron todos porque nada más eran quince entonces fue así como de ching pero bueno este pues es un es un estrato más pequeño es un mercado más pequeño y es pues pero ahí está la oportunidad está aquel que se meta haga las cosas en micro dog y todo eso pues ya estarían clasificados ya para no no nada más para la mundial sino para la final de la mundial sabes o sea eso estaba bien padre entonces como dice Diego Alberto Escalante faltan siete allá en Tampico hay dos hay dos hay un este un corgi hay corgitos y también lo hacen muy bien que también fue a la competencia de la de la copa pick y bueno pues seguro ojalá saldrán más digo entre más crezca nuestra nuestra comunidad más perritos micro dogs llegarán y posiblemente le alcancemos a los a los diez que nos hacen falta y se pueda abrir la categoría este en México que estaría padre digo si había antes pero si la cerraron porque yo me acuerdo bien me acuerdo que por ahí había alguien que nada más tenía un perro o sea era uno que hacía micro dog y llegaba a todas las competencias y para no hacerle feo pues siempre ganaba el primer lugar entonces ya ni tenía ya ni era ya no era necesario que le fuera bien nada más que presentara ya ganaba entonces pues si estaba muy fácil y lo que creo que fue correcto fue como decir vamos a cerrar la categoría y este cuando sean más se abrirá pero nunca se volvió a abrir porque nunca nunca hicimos más ¿sabes? si suena muy interesante incluso a mí me encantaría digo a lo mejor yo le digo por mi hijo o sobrinos que de repente se van a tirar conmigo ya si hubieras como lanza sus rollers mi hijo pues si claro yo creo que los lanza mucho mejor que yo o sea de repente digo ay debería de haber una categoría no sé si la haya la verdad pero como para niños hay categoría algo hay categoría por ejemplo en Skyhams hay categoría juvenil hasta 12 años y este y está padre o sea está muy padre imagínate los niños compitiendo está y también hay mucha oportunidad porque hay muy poquitos niños tampoco es como que haya 50 como los adultos ¿no? entonces es una gran oportunidad para ellos y les puede ir muy bien entonces y este también en la liga en la Toss & Fetch también hay categoría juvenil creo que menor de 12 años y también puntean distinto y también rankean distinto en la Toss & Fetch o sea si existe el problema es que son muy pocos los que los que están ahí interesados también ¿no? también es muy poquita gente entonces pues ojalá ojalá vuelvo a repetir entre más abundante sea nuestra comunidad posiblemente empiecen a llegar este tipo de este de jugadores más jóvenes con micro perros por ahí dice este el buen amigo este ¿dónde está? el buen amigo Luis Mario que va a preparar al peluche al peluche Pérez es su perro es un como frenchito entonces lo va a preparar para que este para que hagan distinto o sea si o sea por ahí muchos ya dice que hay gente también que tiene aquí salchichas que salchicha no sé si sea muy bueno que salte porque ya sabes que el tema de la columna la espalda la espalda es difícil pero seguramente unos buenos rollers si se pueden aventar si y con trabajo firme y con una buena base posiblemente si si puedan agarrar el disco más adelante entonces todo es válido en el deporte se pueden hacer muchas cosas y este deporte no está cerrado para un segmento no es un deporte que te pidan CPR o un o un este un pedigree o algo así o sea aquí puede entrar el el más fino de los perros y también el más criollito todos son recibidos todos son bienvenidos solo necesitas un perro que sea intenso que tenga instinto de presa que le guste jugar y que tenga mucha energía porque este deporte es directamente para ustedes ya no los voy a invitar al taller porque ya no más hay para dos personas sin perro pero si me está escuchando esas dos personas sin perro anímense van a aprender mucho es bien importante que vayan que aprendan no solamente a jugar sino a enseñar el deporte que recuerden que mis seminarios están orientados a que ustedes puedan enseñar el deporte tanto así que mis alumnos ya dan talleres ah que tal que tal si es parte de es parte de sabes totalmente entonces por ejemplo también estoy acordando de chingue te acuerdas de chingue de chingue la 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 yorki que tiene monica que jugaban con los discos poop si también dice que pesa dos kilos setecientos entonces ahí hay ahí hay otro ya faltan menos mira ahí está ya nos dio el dato monica rosales no estaba yo tan mal con nueve perros se puede abrir la categoría así que ya nomás nos faltan como cuatro menos creo nada más es de que se animen entonces por ejemplo y este y también hay jóvenes jugando por ejemplo están este los carimes que yo les llamo victor hugo y carime que son estos dos jóvenes que están jugando y también está ahí creo que del de oriente también hay gente muy joven y también de la jauría y de todo bueno ahí vamos ahí vamos vamos metiendo gente más joven ya los los viejitos vamos a ver más viejitos pero pero aquí le vamos a seguir echando ganas para que los jóvenes este también crezcan muy rápido también está Justin también está en el grupo de Shellus Shellus es un semillero es como las fuerzas básicas es como la cantera la cantera de nos van a reemplazar todos los muchachos pues justo uno de los chicos de ahí de frisbee oriente va a venir al taller amigo chavillo de creo 15 años se llama Miguel va a andar por acá también no es que me me emociono nada más de pensarlo 15 años imagínate si se enfocan hermano tuvimos gente muy valiosa también por ejemplo ya no te tocó a ti pero estaba Josué Josué el hijo de Lupita y de Sergio de Cancún wow wow o sea gran nivel que presentaba el muchacho era muy bueno le competía del tú al tú mucho tiempo les compitió del tú al tú en Agility por alguna extraña razón lo sacaron del deporte de Agility lo metieron al Disc Dog y también tuvo la siendo menor de edad dio como uno o dos talleres en Mérida del Disc Dog porque realmente era muy bueno tenía haz de cuenta que tú lo hacías pero a él lo hacía tres veces más bonito o sea era una cosa que decías wow si la neta o sea uno lo hace medio tronco pero ellos lo hacen de manera natural y se ve muy bonito entonces también fíjate que este chavo Miguel ajá me tocó ir este fui a visitarlos allí en su campo a jugar un rato o sea y me sorprendió porque lleva muy poco tiempo o sea prácticamente lanza como yo amigo o sea en distancia lanzamos casi igual y decían wow o sea que bien lanza este muchacho o sea y tan joven es nada bueno es que ya lo traen le encanta ya lo traen ya lo traen ahí en el chip o sea imagínate tu hijo seguramente también va a lanzar super bien espero que el mío también algún día le guste esto si no le gusta no pasa nada pero pero pues de ver se aprende y ellos lo hacen de manera muy natural y lo hacen sin errores porque no tienen esa esa predisposición de decir lo haré bien lo haré mal ellos van y lo hacen o sea y lo hacen tan natural y tan bonito sin errores que lo que hacen es que tiran increíble dice que dice Guadalupe Betanzas que si lanza o sea lanza feo como tú ah que mala es eh lanza chueco lanza chueco lanza chueco lanza lejos si si que loco pero bueno bueno está bien está bien dice no él solo lanza bien no él lo lanza bien recuerden que es importante porque el alumno supera siempre al maestro así que es parte de ya ni nos aguitamos ya es pues es es importante que pase sabes creo que todos los que enseñamos es que es motivante a mi me gusta a mi me gusta mucho porque siento que estamos haciendo haz de cuenta que cuando éramos muy pocos y empezó a surgir esta gente nueva tuvimos ese repunte de 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 salir de nuestra zona de confort y de hacer las cosas mejor porque ellos lo estaban haciendo muy bien y ahí volvemos a subir como el nivel y ellos suben el nivel y nosotros subimos a subir y así se va se va se va se va hasta que dices wow que paso aquí pero esa es la idea o sea seguir subiendo el nivel en cada generación para que la siguiente o sea la que estaba mejore la que viene sea mejor y así el nivel dalo por seguro que se va al cielo pero es importante darle continuidad a todas y cada una de las personas que van llegando al deporte de recibirlos de enseñarles y de proporcionarles un lugar seguro y responsable donde puedan practicar el deporte que hasta la fecha se ha hecho muy bien y que vamos bien con esa parte ya que toda la gente que hace competencias y demás la verdad es que ninguna desmerece todas están muy bien están bien organizadas con detallitos a mejorar pero pero ahí vamos o sea el objetivo es claro y se está trabajando en bien del mismo y ahí vamos vamos creciendo poco a poco sí totalmente y está muy muy padre porque te voy a contar un amigo échale voy a omitir nombres no pero un amigo este yo le decía oye ¿cómo viste no? mi participación ahora que fui a la copa retar este y se me dijo ¿te digo la verdad? o solo quieres que te dulce el oído le digo nada pues ya sabes con todo me dice o sea ¿está bien? dice pero tú ya no traes el nivel para estar en principiantes y se me hubiera encantado pero que ganaras en avanzados ¿no? ya no este dice ya no estás para eso y se te viene la copa o sea ¿cómo lanzabas como esto? como para que te regresaras a principiantes no sé qué y ya total ¿no? ya ya me caíste mal y la verdad es que me me quedé pensando como eso digo gané un segundo lugar en distancia en relevos con con una un alumno de este de de Doggy de mi amigo Lalo ¿no? este pero justo fue como mira hoy sí ya lo noto como el de sí necesito ya estoy como en otro nivel y se va a volver muy sencillo ¿no? oye pero no sé tú qué pienses pero yo decía ya necesitaba sentir eso como el el ganar algo como 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 con los perros el yo recompensarme con esto y es como ok lo hicimos bien a lo que sigue no sé como si ya se logró ya hago tengo una postura muy muy diferente ante eso y siempre lo he dicho y yo soy el ejemplo de ello y ustedes lo saben o sea haz de cuenta que yo ya tiro bien yo ya competí en avanzados yo traigo un timing traigo un conocimiento traigo una base traigo un buen nivel pero se jubila mi perro entonces ¿qué te parecería si yo me meto a principiantes con alars? sí ya sería como el de ya no eres principiante ¿no? es que es que el nivel el nivel el nivel no es del perro el nivel es del manejador porque haz de cuenta que hay una academia hay un hay un concurso de baile y de repente tú ves a todos los principiantes pues jovencitos que empiezan y de repente ves a una jovencita que baila pero al señor un señor maduro que lleva años bailando y va a ser ¿cómo cómo va a mover a la chica? claro que la va a aprovechar la va a lucir le va a meter por acá la va a voltear el manejo tiene que ver entonces tú regresarte a principiantes o quien sea que se regrese a principiantes se me hace muy poco ético porque lo que estás haciendo es quitarle un lugar al que sí está en principiantes porque entonces cuando el principiante ve a Karim tirando a 30 40 metros dice no pues cuando los voy a alcanzar y entonces el principiante se desmotiva y muchas veces dice no está muy difícil o sea ¿cuándo voy a llegar a eso? pero si el principiante ve que todos son principiantes y uno le puede ganar a otro entonces está bien y así como tú ganes alguna vez en principiantes con cualquier perro ya no tienes que volver por eso es que muchos tienen que esperar por ejemplo yo si voy a competir con un perro tendría que esperar hasta que mi perro tuviera año y medio o casi dos porque ya no puedo entrar a principiantes tendría que entrar directo avanzados para no verme gandalla y para no desmotivar y para que digan no pues si Geo está en principiantes ¿cuándo le vamos a ganar a Geo? no pero es que su perro es nuevecito no sabe nada pues sí pero pues le tira tan bonito que el perro nada más lo toma y entonces ¿sí me entiendes? esa es mi postura y eso fue algo que sí la verdad es que hasta después pensé porque siendo honestos yo no me la creía de mí amigo como el de yo sí decía y no por yo digo no por mamador pero yo decía es que todavía soy principiante ¿no? no soy tan bueno este pero yo también digo ya que más de dos personas te lo digan pues ya es de revisarse ¿no? y justo eso justo con este cuate que te mencioné lo decíamos y tú lo mencionaste ahorita decíamos Karim hace unos meses o hace un año que platicábamos que los que estaban de principiantes no debían de estar ya en principiantes que o sea por el nivel que ya traían que ya necesitaban avanzar porque se iban a estancar me decía te puede pasar lo mismo o sea ¿de qué te sirve como estar ahí y ok vas a ganar pero no vas a avanzar ni vas a crecer ¿no? o sea y necesitas hacerlo parte de lo que dices yo creo que también es la mentalidad que puedas traer para no bajonearte porque yo cuando empecé evidentemente con Lilo yo decía rayos ya quiero ganar algo ¿no? ya tenía como esas ganas esa sed de ganar algo este que estaba seguro que en su momento iba a ocurrir con ella pero bueno fue como ocurrió todo esto todo fue muy rápido y en la copa PEC realmente sí fue como a medirme porque incluso fue medirme contigo o sea era como medirme contigo ¿no? con mi maestro o sea en temas de distancia cosas así con la gente que estaba y la presión que te ejerce eso o al menos para mí es como la presión de madres vas con un chorro de avanzados gente que tiene más tiempo que tú este pero también fue motivante porque creo yo no quedé tan mal en esa competencia mira por ejemplo vamos a tomar vamos a ponerle nombre a las cosas vamos a ponerle nombre este por aquí dice Arturo ¿qué características debe cubrir un principiante? que sea principiante ¿qué es un principiante para ti? alguien que esté empezando alguien que todavía no domina los conceptos básicos alguien que está creciendo de manera este pues ahí va o sea que está poco a poco yo vuelvo a repetir una vez que te subes al podio en primer lugar de principiantes de la competencia que sea tú ya no puedes estar en principiantes porque el segundo lugar el segundo el tercero y el segundo se pueden quedar en principiantes pero cuando tú te vayas del primer lugar se van a recorrer los espacios y la siguiente competencia el segundo lugar se vuelve primero el tercero se vuelve segundo ¿y qué crees? entra un tercer lugar y otra vez la cadena continúa pero no podemos seguir taponeando ahora ha habido gente en competencias como la que tú mencionabas hace rato que teniendo perros de un gran nivel y siendo jugadores de primer nivel y todo siguen jugando uno es en principiante un perro en principiantes y un perro en avanzados lo cual yo no entiendo cuál es el criterio para que tú digas es que estoy en principiante porque este perro es así y estoy en avanzado porque este perro es campeón de México o sea no puede ser además Karim aquí entre nos ¿cómo se ve que tú siendo el maestro seminarista que pretendes trabajar estén principiantes güey? no es como de es que el maestro vino a competir contra nosotros ¿sí me entiendes? o sea tienes que dar el giro completamente y ya no te puedes medir porque al final tú lo estás enseñando y si lo estás enseñando de esa manera recuerda que el ejemplo arrasa y si ustedes lo están haciendo así la gente piensa que ganar es lo importante en el deporte y no es ganar es lo importante en el deporte yo siempre le he dicho tú tienes que jugar y verte mejor que la última participación que hiciste si tú lo haces en cada competencia mejor que en la anterior tarde que temprano el podio va a llegar ¿sale? entonces no es importante el hecho de colgarse una medallita que diga primer lugar o segundo o tercero sino que tú vayas en constante crecimiento porque hay gente que tiene la mentalidad de yo ya gané ya soy el mejor se tiran a la maca ya se van y entonces se quedan como yo fui campeón del mundo yo fui esto yo fui el otro hay que renovar esto ¿sabes? entonces para mí es muy importante tienes mucha razón porque si fue como el de ah segundo lugar en el momento y como el de ah ya pude ganar algo pero honestamente fue casi inmediato que dije ajá ya gané ¿y ahora qué? o sea sí exacto fue como el de ajá y es como me hace falta muchísimo por avanzar y trabajar y seguir es como solo fue el momento y ya ¿no? es como yo creo que hasta que probé eso y lo sentí y pasó tan rápido ese sentimiento fue que ya me di cuenta y dije bueno no tiene caso no es como necesito seguir como practicando seguir divirtiéndome seguir aprendiendo entonces se volvió como ahí diferente mi manera de pensar sobre eso es muy importante que lo veamos así o sea no veamos como el fin ganar sino también disfrutar el proceso de perder o sea no sé para mí también es no sé me ha pasado así es refrescante no siempre ganar porque también eso te mide y te templa y entiendes que tienes que hacer otras cosas diferentes y con lo que estás haciendo a lo mejor ya no te alcanza y a lo mejor tuviste un mal día o un excelente día o no había aire o si había aire pueden pasar muchas cosas y un momento no va a determinar la persona que eres si tú ganas una final y te vuelves el campeón mexicano eso no determina la calidad de persona que eres y si tú el día de mañana pierdes o te quedas fuera tampoco determina la calidad que eres y esto es tan efímero que dura muy poquito el tiempo entre una victoria y otra ¿qué es lo que sirve? que realmente tú estés consciente que estás avanzando cada vez más que estás que estás como escalando y que estás agarrando un nivel y que te estás preparando para algo mucho más grande que una sola competencia o sea hay que soñar alto pero para soñar alto hay que exigirse alto y sí y justo perdón amigo sí justo eso creo que yo lo pensé y lo logré en la copa PEC que que me aventé al ruedo ¿no? en avanzados que pues voy a probarle y este porque justo en mi cabeza pasó como el de pues pueden ser muy buenos era mi manera de motivarme también pueden ser muy buenos pero en este deporte hay muchos factores ¿no? el o sea si el perro no tuvo tantas ganas no salió con tantas ganas este que si hay viento que si no hay que lo que sea y se puede influir tanto como para que puedas ganar o o perder ¿no? este dije hay muchos factores entonces dije que no tenga la misma experiencia no quiere decir que vaya a ser malo y yo me quedé la verdad muy satisfecho con mi participación en esa en esa copa y con ganas de regresar a la siguiente y así cada año te tienes que preparar mejor que el anterior para ir a dar lo mejor independientemente de lo que pase ¿sabes? o sea eso es muy importante yo platicaba con mi esposa antes de y le decía mi objetivo es clasificar con Casio mi objetivo es clasificar con Casio porque es el perro que me quiero llevar siento que está en un muy buen momento traemos una muy buena conexión el perro está trabajando bonito y otra vez volvió como regresó esa parte de que Magno es que Magno lo hace muy bien pero no termina como de ser el perro que estoy buscando sino que trae otras cosas ¿no? y ya clasifiqué o sea clasifiqué pero bien enfocado en que tenía que hacer y yo me vine mucho más feliz o sea te puedo decir que no sé que me gustó más esta competencia que la anterior independientemente de que este año no fue como el año pasado ¿sabes? pero me regresé más contento y estoy más contento con el resultado y sé que ahorita que voy a ir a Estados Unidos voy con el perro que quiero voy a hacer cosas diferentes voy sé que llevo un año de trabajo muy consciente constante y muy fuerte y sé que la vamos a romper pero con todo entonces hay que prepararse para la siguiente la que pasó ya pasó vámonos por la siguiente y la siguiente y la siguiente y objetivo tras objetivo hoy quiero quedar en lugar 10 hoy quiero quedar en lugar dentro de los 5 hoy quiero quedar dentro del podio hoy quiero no sé entonces y mira que eso si te lo puedo compartir amigo es una de las cosas o justo que hablas de los objetivos era como yo la había regado días antes o días antes con esa perra y ya no la había trabajado dije mi objetivo primordial era que salga con ganas de agarrar un disco y yo decía si no lo hace pues no me importa agarro a mi perra y va y no me quedo a ver la competencia no sé pero ya no iba con eso como el tema de querer ganar o que se viera la mejor participación y me llevé algo muy bonito para mí para mi esposa que me acompañó porque yo no sabía bien de qué se trataba en la primera copa pega la que iba la anterior no pude ir este pero yo decía ah bueno pues nada más es una ronda y ya ¿no? ya después como que entendí que era pues los primeros 15 pasaban a otra ronda ¿no? y fue tan bonito porque yo la verdad estaba como yo no voy a pasar así que yo no quiero pasar a la siguiente ronda ¿no? yo solito no creí en mí pero el que de repente ver mi nombre y pasé a la segunda ronda te lo juro que fue ver a mi esposa y brincar los dos como si hubiéramos ganado el primer lugar como era como increíble no me la creía y fue como wow no manches y pasé a la siguiente ronda como no lo creíamos posible ¿no? y fue muy bonito y ya la segunda fue como el de honestamente no es como que me importara ganar o algo yo estaba bien contento dije lo hicimos muy bien la perra lo hizo increíble salió con un ánimo este con mucha este fuerza mucha velocidad dije con eso me quedo o sea la perra está increíblemente bien no necesito más entonces lo disfrutamos bastante la verdad y ahí también anduvimos de gritones un pasito dentro de tu club un pasito a la vez un pasito a la vez vamos echándole ganas y vamos todos compartiendo y ayudándonos que al final ese es el único objetivo de seguir disfrutando el deporte y seguir divirtiéndonos ya la competencia y todo eso que muchos se lo tomen a pecho y que muchos piensen que uno va a quererles arruinar su día ya es otra cosa pero 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 créanme que si yo voy a bueno así deberíamos ser yo voy directamente por mi objetivo y ya hacerlo y a a plantearlo y espero que mucha gente también lo vaya a ver así y que se alegre cuando a alguien le va mejor y este y que se acerque a apoyar cuando alguien no le vaya tan bien porque también a todos nos puede pasar y es importante ser unidos dentro del deporte a ver ahora si vamos a hacer a ver los primeros cuatro que me digan yo los primeros cuatro que me digan yo así van a poner yo de los del taller del taller de la gente que está del taller los primeros cuatro que digan yo vamos aquí aquí estoy al pendiente de de la gente que voy al taller que le ponga yo van a participar en esta dinámica solo los primeros cuatro para ver si están al pendientes sale mientras mientras les voy contando que va a ser la dinámica la dinámica es muy similar a la que hicimos la semana pasada a ver está Benjamín Melgarejo apunta por favor este Karim yo aquí tengo mi libretita entonces Benjamín Benjamín le puso yo Luis Sánchez le puso yo entonces ya son dos Benjamín a ver Benja Luis Luis Miguel y falta uno quien será el cuarto quien será sigamos haciendo girar y borrar el disco felicidades ambos amiga seguiremos haciendo esto con mucho amor con mucho cariño y ojalá este el otro año espero que el otro año hagas otra cosa igual de grande porque yo ya estoy emocionado pensando y ahora quien va a traer Mónica o sea el año la primera vez trajo a Deirán y dijimos wow y después dijo voy a traer a Andrea Reiler y dije wow y quiero ver a quien va a traer yo la neta estoy esperando que traiga ya nos pone a la expectativa ya estamos como el de ya ahora quien yo digo que va a traer estoica o algún giray así de grande estoy pensando con Mónica porque la verdad si está está canijo o sea está wow ok llevamos dos uno dos tres falta uno solamente nos falta uno y ya estamos listos bien ya le dije dice así se habla Moni dice y Jorge Enrique nos falta uno 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 nada más sale mientras mientras se conecta el que diga yo del taller que nos vamos a ver este fin de semana bueno el siguiente fin de semana 16 y 17 vamos a ver quien vamos a apuntar a ver Benjamín voy a llevar como tú fuiste el primero voy a llevar uno de mis cuatro perros por eso solamente son cuatro a ver no Guadalupe Betanzos no Farah tampoco no esas no compiten ya me están ahí este ventaneando a ver Benjamín de mis cuatro perros escoge uno está Magno Casio Alars y Gea te lo estoy dando en orden de edades entonces no es ninguna Magno Casio Alars y Gea a cuál perro voy a llevar a este taller solamente puedes a ver Benjamín dice que Magno ok Magno fue el campeón este el campeón del año del campeón mexicano el año pasado que se fue a Estados Unidos dije yo no tú no participas Guadalupe Betanzos porque tú no vas a ir al taller la vez pasada ganaron y ya les traje su premio pero ya a ver Luis ahora va Luis a ver Luis queda Casio Alars y Gea cuál de los tres perros voy a llevar a ver vamos a ver por eso dije que no dice ok Luis Benjamín Luis Miguel que premio ay Dios mío pues el café este es de ustedes ay Lupita por Dios Luis Sánchez dice que Casio a ver y Miguel ay se me apagó la tablet a ver acá los tengo de todos modos y falta este Miguel Miguel que quien dice a ver vamos a ver que dice Miguel que perro solo le queda Alars y Gea Alars y Gea a ver Casio por ser el campeón actual ay wey a ver entonces dice quien falta yo quiero un recuerdito ay Lupita tú siempre quieres todo por Dios te pasas a ver Casio este que más falta Luis no falta Miguel Alars ok Alars y falta falta uno falta uno a ver vas a vas a competir tú Karim ya no te queda nadie más y ya si si tú ganas mi esposa Tania Tania congea si tú ganas pues ya tú le das el congea muy bien a ver vamos a ver al ganador de la dinámica del día de hoy ya se va dice no te vayas no te vayas pero a regresar no no es cierto Lupita no un abrazo a mi gente de Shellus la verdad increíbles personas bien vamos a ver entonces ya este al ganador de la dinámica del disco de tela y el ganador tú quién crees que sea amigo cuál sería tú cuál crees que sea a ver apuéstale apuéstale un gallo piénsale piénsale es que ay güey es que tienen muy buenos perros es que yo le tiraría más a alguno de los jóvenes pero no sé cuál si Gea o Alars no sé le tiraría más a uno de los jóvenes a Gea voy a decir a Gea porque me gustaría verla y conocerla ok está bien ya tengo que decir que Gea ya dio ya hizo este Gea ya hizo este su taller o sea ya dio un taller junto con su padre y este y le fue muy bien fue muy bonito porque ese era un taller de de freestyle y le fue muy bien saludos adiós a Faraón Borromeo cuídate mucho un abrazo saludos ahí a tus perritos ahí estamos en contacto bien vamos a ver el ganador antes que se me vaya la gente y el ganador esta ocasión por el tipo de taller porque ya no es un taller tan nuevo porque es un taller que necesita un perro que sea que tenga todas las bases que esté bien experimentado que lo haga bien para podérselos enseñar en este caso va a ser Casio el que va a ir a tu taller Casio vas a tener el gusto de tener allá al buen Casio para que les pueda enseñar exactamente muy bien los elementos y ustedes puedan ver un perro muy muy pulido en la parte de de freestyle para que no se queden con dudas vamos a tocar también distancia que tiene por ahí temas con con el con toda la distancia y demás pero vamos a hacer con Casio para que para que nos funcione entonces el ganador es Luis Luis es el ganador Luis Sánchez es el ganador del disco acuérdame que se lo demos de tela así como lo dimos y lo pagamos en Jalapa y bueno pues ahí está ahí está mi gente les mando un fuerte abrazo a todos los que participaron no llegó el cuarto pero pues ahí está Luis Sánchez te llevas tu disco ya tienes tu disco de tela así que espero que lo disfrutes mucho y mi gente este antes de cerrar ya este programa porque ya nos extendimos un poquito pero muy agradable la plática esta algo quieres decirle a la gente Karim antes de que nos vayamos este no pues prácticamente es que te sigan eres un gran maestro has enseñado muchísimo amigo de lo cual estoy muy agradecido que no se pierdan tus talleres si pueden todavía venir esas dos personas no se lo pierdan este va a estar del uno va a estar del uno recuerden que es el último el último taller del año ya estamos cerrando talleres hasta el 2023 vamos a abrir la agenda para Disdog entonces que aprovechen es el último taller del año si se esperan van a tardar mucho más de 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 seguir aprendiendo recuerden que es para poder enseñar también el deporte y seguir creciendo muy rápido en esto ya traigo la fórmula mágica Karim ya ha tomado uno ya fue este testigo uno de los talleres sabe que vamos con todo que tiramos toda la casa por la ventana y que les queremos enseñar mucho mucho de lo que es el deporte entonces mi gente vayan vayan este no se lo pierdan y nos vemos nos vemos en el taller nos vemos allá Mónica allá nos vamos a ver va a haber discos ahorren lleven su dinerito porque hay que irse bien dotados del taller ya se volvió a caer Karim pero vayan este vayan preparados y listos porque se va a poner bueno recomendaciones generales lleven bloqueador lleven gorra lleven manga larga porque vamos a estar mucho tiempo en el sol lleven bien descansado a su perro no quiero que me lo desgasten lleven su transportadora para que el perro pueda descansar o en todo caso pues tomen las medidas adecuadas para que el perro no esté tanto tiempo en el sol y esté tranquilo este vamos a trabajar con sus perros ambos días así que lleven los descansados llévenlos bien comidos llévenlos listos para que ustedes puedan aprovechar y vivir toda la experiencia completa de lo que es el taller de This Dog y pues vamos a disfrutarlo mucho nos vamos a divertir se van a reír yo todo el tiempo estoy bromeando y jugando con ustedes ahí les llevo el café a Guadalupe Betanzo Palma que este que todo quiere este y que no se fue viste nomás nos amenazó nos amagó pero aquí sigue aquí sigue este va a estar muy bueno vaya nos vemos allá este a Karim gracias por por organizar gracias por tomarte el tiempo de checar campo de checar hospedaje de checar comidas de checar los perros de platicar con la gente de trabajar con ellos yo la verdad es que eso es para mí muy grande porque yo sé todo el trabajo que incluye y que no es fácil ni sencillo pero pues te agradezco que confiesen en mi trabajo y que podamos hacerlo de esta manera oye amigo una última cosa que si este porque estoy preparando algo ahí que ya les mandaré fotos bueno aparte que tenemos otro de nuestros patrocinadores que es este Barrelo que a lo mejor también ya está llevando unos chalequitos ya estaba yo yo para disdó y aparte yo nosotros pezonitas estamos comenzando la fabricación que esperamos ya esté para ese día de unas mochilas para discos órale qué padre mexicanas eso eso muy bien eso vamos a tener mi gente va a ver mochilas va a ver discos va a ver chalecos va a ver disdó va a ver va a estar casio va a estar su servidor va a ver bueno todo va a estar casita asada ya está pues ya está mi gente les mando un fuerte abrazo muchas gracias a todos qué bueno que nos acompañaron el día de hoy aquí en las dinámicas y hablamos de disdó que siempre se habla muy sabroso del deporte a toda la gente que ama este deporte que yo sé que ya es mucha gracias por estar aquí con nosotros sigan trabajando sigan echando ganas a mi gente de Jalapa muchas gracias por todo fue increíble hagan su club que ya quiero volver con ustedes porque traen traen mucho y quiero seguirlos apoyando y quiero seguir creciendo con ustedes y vamos a seguir haciendo cosas bien padres por allá un gran equipo el de Jalapa y seguramente aquí Karim y todo su equipo no van a desmerecer vamos a tener un gran evento y bueno mi gente nos vemos cuando nos vemos Karim hasta la próxima el siguiente video hermano cuídense mucho y nos vemos hasta luego bye